Director de la AP de la Policía Nacional dice no esconde la realidad. Ay sí, dice el director de la Policía Nacional, Eduardo Sánchez, que resaltó primero los esfuerzos que ha realizado en la institución con el apoyo del presidente Luis Abinader para combatir la delincuencia y pidió el empoderamiento de la población para apoyar la lucha contra el crimen. Sobre las cifras que presentó sobre una alegada disminución de los delitos de ratería en un 24% en los primeros ocho meses del 2021, Sánchez defendió que habla en base a las estadísticas que recibe y aseguró no escondemos ni disfrazamos la realidad. Vamos a escuchar ahí a Eduardo Sánchez. Gracias, señor. En un evento de la Organización de la Policía Nacional del Presidente ya la Dirección de Comunicación Estratégica la hará los detalles. Somos invitados y somos obedientes a los superiores, sobre todo. Director, siguen las denuncias por las altas jornadas de violencia. Hay algún pan estratégico ya establecido por la Policía Nacional. Siempre hemos estado fortaleciendo la prevención y bien la preocupación del presidente siempre de fortalecer la institución con equipamiento, nuevos ingresos. El tema de seguridad es constante, pero sobre todo necesitamos el empoderamiento de todos los sectores de la sociedad. apoyar esa voluntad del presidente con el afecto a su país, con todo el afecto social y que impacta. Estableciendo la prevención, desde que iniciamos, nuevas unidades, incorporando nuevos hombres. El presidente autorizó 3,500 nuevos hombres para la parte preventiva. Es constante y dinámica la inclusión, 24 horas al día. El año completo estamos en las calles, sobre todo garantizando la seguridad de los ciudadanos. Este año se presenta por eso 3,500, ya hay 2,000. Y para el penúltimo trimestre de tres años estaremos incorporando 2,500 más. Ustedes dijeron que bajó un 24%, pero eso no se corresponde con la percepción de la gente. ¿A qué se debe la diferencia? No, realmente en base a los datos que recibimos no escondemos ni pasamos datos. Vamos con la realidad. Son las estadísticas, están las evidencias y siempre predicamos con la verdad, como debe ser. Muchas gracias. Bueno. Ahí está el director de la Policía Nacional diciendo la cosa. Hay muchas cosas que obviamente no se pueden encender en la policía. Muchas cosas raras que pasan, tanto como la misma policía, como hablábamos ayer, que hay muchos policías que son manzanas, parte de la manzana podrida, que hacen daño en la calle, atraquen ese tipo de cosas. Y tanto también como la delincuencia. Yo creo, mira, hay algo que es muy importante y hay que aclarar, tú sabes que hay mucha gente que no cumplen las medidas. Por ejemplo, si le dan 5 años no lo cumplen. Hay gente que matan gente y están en la calle. Normal. Eso pasa mucho. Aquí en San Francisco hay mucha gente que ha matado, ha asesinado personas, homicidios. Que le han cantado sentencia. Y le han cantado sentencia. Y tú lo ves normal en la calle, o sea, ahí hay una negligencia y no sé qué es lo que está pasando en República Dominicana, que cuando una gente comete un acto, o sea, aquí tu vida no vale un peso, mejor no te deje matar, porque es que aquí nadie va a cumplir por tu muerte. O sea, te mataron y llegaste a él, porque es que aquí un par de pesos resuelven muchas cosas. Entonces eso es algo que yo creo que debería de arreglarse. Si usted comete un hecho, tanto delictivo así como un asesinato y ese tipo de cosas, yo creo que si a usted le cantan 30 años, tiene que cumplir los 30 años, porque lamentablemente se ve feo que tú me mates un familiar a mí, que yo a los dos años te vea normal, como que no ha pasado nada. Entonces eso se ve mucho aquí en este par. Yo creo que la Policía Nacional debería tomar carta en el asunto en ese aspecto, porque se ve muy feo eso. A la gente que nos llame, 809725, si están de acuerdo con lo que dice el general Eduardo Sánchez, dice que no habla, o sea, que no esconden ni disfrazan la realidad. Dice que se ha reducido un 24% los crímenes de ratería. Eso vendrían siendo los crímenes menores, si mal no recuerdo. Sí, pero solamente en la capital, el lunes, en el Gran Santo Domingo, escuchen bien, 54 asaltos. Oye. Que viene siendo... Los crímenes de ratería. Exactamente. 54, solamente el lunes. Claro. Es decir, la delincuencia está tomando el control, o más bien ha tomado el control de la calle. Entonces, ¿qué pasa? Por el punto que yo te puse hace un rato, aquí tú agarras un delincuente, y a los par de meses tú lo sueltas. O sea, los delincuentes no cumplen en la cárcel. No cumplen. Y salen a hacerlo mismo. Y que la cárcel están saturadas, porque la mayoría de los presos de la cárcel son de prisión preventiva, de caso que puedan cumplirlo perfectamente en la casa con prisión domiciliaria. Lo que pasa también es que aquí, como hablamos ahorita, que la gente o algunas personas se quieren... No quieren respetar la ley, no quieren cumplir con la ley, y se fugan de una prisión domiciliaria. No, que no se necesita fugar, porque la policía te da abandonando. Te estoy diciendo que no cumplen. Aquí un preso no cumple. Aquí tú matas a un agente, o atracas a un agente, tú no cumples. Aquí a los par de meses te ven. Eso, pero entonces a los dos meses salen... Ese mismo delincuente que... Y me tratan en un caso, en un caso de robo, entonces van y hacen por una fechoría, y entonces lo agarran por, qué sé yo, por agresión a otra persona. Por otra vaina. Entonces, mira, yo vi en estos días, vi un video, antes de finalizar con el tema, vi un video en los huaricanos, donde había un grupo asaltando, un grupo de 10 gente en la calle. O sea, que algo terrible es lo que está pasando con la delincuencia. Bueno.